Nosotros en Consumanualidad, a ver qué vamos a aprender a hacer hoy aquí en tu segmento. Hola Clarisa, buenos días. Hola Madeline, feliz Navidad. Ay, gracias, igual sí. Ahora sí, ya casi. No, ya estamos en eso. En mi casa ya el arbolito está montado, las luces afuera y los vecinos como que también van por el mismo camino. ¿Y qué tiempo dura el arbolito en tu casa? Hasta el día después de Reyes o el fin de semana siguiente de Reyes. No dura tanto. No, sí. De noviembre a enero. No se acostumbra aquí. Bien, yo tengo unas ideas para decorar ahora en Navidad. Especialmente, la primera idea que tengo es una forma de reciclar los adornos que tenemos de mucho tiempo, que ya no nos gustan, que estamos cansados de verlo o que se dañaron y podemos reciclar. Por ejemplo, si tenemos esferas o bolas de Navidad, por ejemplo, puede ser una... Esta está nueva, pero vamos a explicar, vamos a dar el ejemplo. Por ejemplo, podemos, si está peladita, si está medio feita, podemos reutilizarla ocupando elementos como estos, que son lentejuelas. Estas lentejuelas vienen por yardas. El costo aproximado es de entre 6 a 10 pesos, dependiendo el diámetro de las... De la cinta. De la cinta. De las lentejuelas. Ah, ok. Entonces, la podemos conseguir de los colores que queramos. En este caso, yo utilicé una que es tornasol, o sea, que tiene un tono rosado y blanco. Y lo que hacemos es lo siguiente. Podemos utilizar el color que queramos, combinable con la decoración que vayamos a hacer. Y lo primero que hago es con... Puede ser silicón caliente o silicón frío, el que le convenga más. Si es con el silicón caliente, puede hacerlo un poco más rápido. ¿Cuál es la diferencia básica? Hay uno que, me imagino, el silicón caliente debe ser más fuerte que el otro, ¿no? Sí, y seca rápido. Seca más rápido. Seca mucho más rápido. El cuidado que hay que tener es con el tema de que te puedes quemar. Tienes que tener un poco de precaución. Y el silicón líquido tarda un poco más en secar y tiende a... A despegarse al poco tiempo, ¿verdad? Sí, es posible. Y también que cuando... Hay que tener un poquito de paciencia porque hay que esperar a que se seque. A veces se hace un poquito de embarre. Entonces, la terminación no queda muy bien. Pero no es que se pueda usar. Solo hay que tener un poquito de cuidado y observar esos detalles de que debe hacerlo con mucho tiempo. Porque hay que esperar a que seque una parte para luego colocar la otra. En cambio, con el silicón caliente, ya la primera parte que yo acabo de pegar está seca. Ok. O sea, es súper rápido. Es súper rápido. Yo me imagino, Clarisa, que el grosor de la cinta también va a tener que ver con el tamaño de lo que vamos a querer decorar. Porque si yo tengo una bola más grande que esa con esa cinta, se me va a ir mucho más material, ¿no? Mucho más material y mucho más tiempo. Aunque también el resultado final es muy bonito. Queda muy bien, pero se va más tiempo. Hay lentejuelas que pueden medir hasta una pulgada de diámetro, que son bastante grandes. Y esa sí la podemos utilizar también. Entonces, la idea es cubrir totalmente la esfera sin que se vea nada de la bola. Bien apretadita. Bien pegadita. Como podemos apreciar aquí. Entonces, así como va, es hasta otra forma de decorarlo, ¿no? En vez de cubrirla completa, se podría dejar hasta ahí o hasta la mitad. Hasta la mitad. Ahí quedaría muy bien. Se puede incluso formar figuras. Esta, por ejemplo, esta roja que tiene lentejuela, se le puede poner lentejuela negra en el centro y ponerle una hebillita dorada y así simulamos la... El traje de santa. Podemos hacer duendes, lo que usted quiera. Sí, me gusta mucho la idea de... Porque es como una forma de personalizarla. Además de reciclar y reusar ya los materiales que tenemos, se puede personalizar y que tu decoración de Navidad no esté disponible en ningún otro lugar, ni tú la vayas a ver en ninguna otra casa. Exactamente. Y que no se vea... A mí lo que me gusta de las manualidades es que no parezca que son hechas en la casa. O sea, que la gente te pregunte dónde la conseguiste y no, ah, tú la hiciste. Cuando te preguntan con qué la hiciste, porque se ve, es tan obvio que fue hecha. Ajá. Entonces no me gusta. Me gusta que me pregunten, ¿dónde la compraste? Entonces yo digo, no, yo la hice. Esa es la parte chula. Claro, porque eso quiere decir que quedó tan bien hecho que pareciera que vino... Que vino, que se compró, que vino de fábrica. Entonces, aquí ya yo tengo esta adelantada porque para ganar tiempo, ya yo estoy cubriendo toda la parte roja que me queda. La cinta que tú estás poniendo encima, Clarisa, depende del material que tenga la bola de decoración, porque esa, por ejemplo, que tú tienes, tienes cacha, pero hay alguna que viene lisa. Sí, hay una que viene lisa. No importa, la lentejuela pega en cualquiera de las superficies. Puede ser lisa, hay una que son como nacaradas también. Lo que hacemos es, por lo general, cuando la cubrimos es porque ya tiene algún peladito, a veces tiene un roto o están abolladitas, pues entonces la cubrimos con lo que queramos. Incluso hay unos pompones que vienen por yarda también, que lo podemos cubrir con esto y quedan chulísimos. Por yarda, o sea, que se ve como acolchadita. Tú sabes que los pompones vienen solitos en paquetitos de unidad. Entonces hay unos que vienen por yarda, que vienen pegaditos así, entonces quedan sueltos, quedan como colgados y se ve chulísimos. Ya me imagino, ya me imagino. Y muy moderno porque el tema de los pompones se está usando mucho ahora. Además del tema, Clarisa, yo he visto que ahora la gente para la decoración de los arbolitos de Navidad está variando muchísimo los materiales. Antes se usaba primordialmente los colores rojo y verde o temas de santa, de muñecos de nieve, pero ahora yo he visto hasta decoración alusiva al mar en arbolitos de Navidad. A mí no me gusta mucho. Se ve muy lindo. Pero como que para mí, Navidad tiene que ser los elementos tradicionales. Para mí. Pero no es que no se vea bien. Es un criterio personal. A mí me gusta, incluso estoy tratando de eliminar de mis adornos navideños un poquito a santa, con todo respeto, porque me ha gustado durante muchos años. Pero es como, quisiera como rescatar lo que realmente es lo que significa la Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo. Entonces, por lo general, nosotros siempre nos vamos por los duendes, por los muñecos de nieve, que nada que ver con tu país. Santa, los bastones de caramelo y demás. Entonces, blanca Navidad y que la nieve, aquí, dime. No es que está mal, porque me gusta muchísimo, pero es bueno como rescatar lo que realmente significa la Navidad. Que también puede ser divertido, ¿por qué no? Pero recordar por qué se celebra la Navidad. Que incluso estaba buscando para comprar un nacimiento, y lo voy a tener que hacer yo, porque los nacimientos son muy caros. Sí. Muy caros. Bastante caros. Y ahora también hay muchísimos estilos y tamaños y demás. Sí. He visto muchas opciones lindísimas en la tienda. Ay, pero queda muy, muy, muy bonita. Sí. Ahí está una opción para reciclar algunos de los adornos que tengamos ahí en casa del año pasado, que se pelaron, se rompieron. Pues una forma muy chula de rescatarlo y de, como ya decía, hacer lo único para tu decoración. Incluso en una ocasión hicimos con esferas grandes, que estaban bien feas, la cubrimos con la lentejuela y la pusimos en una canastita. Todas las bolitas se veían muy bien. Es cuestión de ingenio. Claro. La otra manualidad es un detalle que podemos hacer para decorar las actividades escolares, los angelitos, que por lo general nunca recordamos qué presupuesto tenemos para eso. Pues podemos hacerlo con, vamos a utilizar papel decorativo, puede ser cartulina, papel de regalo, lo que tenga a la mano. Estos son papeles decorativos que se usan por lo general para tarjetería o scrapbooking. Y ahí, con temas navideños, podemos también ocuparlos para la que vamos a hacer ahora. Yo te voy a dar una a ti. Ay, sí. Sí, ve. Yo quiero. Esa línea blanca se la vamos a retirar con la tijera. Perfecto. Clarice, hablando de angelito, ¿a ti te gusta el angelito? ¿Te va bien? Sí, bueno, de irme bien en el sentido de que me regalen lo que me gusta o no. Pero a mí me gusta participar por el tema de compartir y de los relajos que se hacen. Sí, es como chévere. A mí no me importa que no me guste regalos. Ay, los diablitos. Claro, no quiere decir que me regale a mí, no sé. Pero a mí me gusta participar aunque no me vaya bien. Sí, sí, es chulo, es una forma de compartir, sobre todo durante el año, que uno suele siempre guardarse un poco por el trabajo, los pendientes y demás. Pues navidad siempre es como el momento en el que uno saca tiempo para compartir con esa gente que uno tiene mucho sin ver y demás. Y los angelitos son una forma divertida, como tú bien mencionas, de también interactuar y demás. Del uno al día, ¿qué toma los surdos diablitos que hace Clarice? No, yo... Tú no eres muy cruel. Yo lo que a mi jefe una vez les regalé... ¿Qué era? Ah, un desayuno de yautía vacía. Ay, tú. Eso fue lo más cruel que yo he hecho en mi vida. Qué mala. Yo no soy muy creativa, yo disfruto con los demás. Entonces, en este caso, vamos a tomar el papel en el que tú acabas de cortarle el bordecito y vamos a doblarlo de esta forma, como si fuera formando un triángulo. Así. Cuidando que las puntitas queden bien finas, de lado a lado. Vamos a hacer un copo de nieve. Tú, tú estabas hablando de nieve, que no hay que... Y ahí va a ser un copo de nieve. Vamos a hacer una parte de lo que es el copo de nieve, pero va a quedar tan chula que... Luego de los extremos más largos. Hacemos lo mismo, volvemos y lo doblamos, extremo y extremo. Ay, usted, me siento en el colegio yo. Entonces, la parte que tengo doble, que es esta, a partir de aquí voy a empezar a cortar. Eh, ¿tienes tu tijera ahí, verdad? Sí. A ver. Sí. Hago un corte que me va, no puedo pasar hasta el borde, tiene que llegar hasta como media pulgada. Ok, vamos a cortar así. Ajá. Vamos a hacer cortes sin cortar por completo el papel. Ahora yo tengo miedo, pero yo no lo quiero dañar. No te preocupes, hay más. Tú lo estás haciendo en forma curva o derecha. No, puede ser recta, mira. Esto lo, tiene que quedar el mismo espacio sin cortar aquí. Ok. Vamos a ver. Hay una cantidad de cortes exactos que se debe hacer. Tú puedes hacer los cortes finitos, mientras más fino lo haga, más, eh, más bonito queda realmente. Ok, ok. Pueden tener, eh, cada corte, eh, aproximadamente media pulgada de ancho. O menos. Entonces, por la parte que está abierta, recortar ahí. Entonces, tiene que llegar, mira cómo, mira cómo va quedando. O sea, tiene la misma distancia, el mismo espacio sin cortar. Porque mientras más ancho sea la línea, más lejos tiene que llegar el corte. Ok. Esta es la parte más difícil de esta manualidad. Y yo creo que también el papel influye. Sí. Si el papel es, por ejemplo, un papel bond, que es más finito, se puede hacer el corte más rápido. Entonces, se puede cortar de a dos piezas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Pero este es un cartón un poco duro. Entonces, ya tengo la pieza. Debe quedarme así. Yo he tardado más porque tengo miedo de dañar el papel. No te preocupes. Todo va a ser bien. Ok. Entonces, la voy a abrir. Así. Entonces, el corte tiene que llegar hasta la esquina. Hasta aquí, mira. Más para abajo todavía. Claro, tiene que llegar hasta acá. Fíjate en eso. Ok, ok. No, continúa explicando. Yo aquí me voy a entretener. Tómate tu tiempo. La abrí, que estaba el doble por la mitad, y ahora la abro completa. Me queda una pieza como esta. Entonces, ahora voy a empezar a cerrarla. Entonces, esto que estamos haciendo, Clarisa, ¿qué parte de la decoración es? O sea, ¿dónde se puede usar? Se puede colocar en el techo. Oh, bien. Se puede colocar en el techo, como... Colocarlo a diferentes alturas, para cubrir totalmente el techo, y se ve muy bien. Entonces, podemos... Al final, vamos a ver qué podemos hacer con la misma esfera que acabamos de decorar, también. Para incluir las manualidades. Así que la fiesta del trabajo de este año, es una idea ingeniosa para usted ahí... Sí. Decorar el salón, no se vaya a hacer la actividad y demás. Exactamente. Entonces, luego de aquí, ¿la doblaste... ¿Toda para la...? Hable totalmente el cartón, como estaba al principio. Ok. Vamos a ver. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que estoy pegando las tiras, una con otra. Por ejemplo, pego esta, para este lado, hacia mí, y luego la volteo y pego la siguiente. ¿Con silicón también? Con silicón también. En este caso, se puede hacer con cinta adhesiva transparente, también con grapa, con una grapadora de oficina, la puede ir grapando también. Bien. Entonces, sigo pegando, un lado sí, uno para el lado derecho, otro para el lado izquierdo. Ya pegué este lado, ahora vuelvo para acá, y pego el siguiente. Como yo no tengo silicón, yo seguiré viendo a Clarisa. No te la voy a pasar, para que la tira, aunque sea, queden dos pegadas. Mientras más finito cortemos las tiras, más vueltas le podemos dar al copito. Y otra vez, se puede jugar con las temáticas, los colores y demás que ustedes quieran usar. Exactamente. Se pueden hacer de un solo color, se pueden hacer plateado. Ay, plateado, dorado, se verían muy bonitos también. Ah, pero claro que yo he visto su adorno. Miren lo fácil que se hacen. Bien fácil. Este es un copito. Ahí está. Muy chévere. Muy chulo. Como tú dices, para decoración, en decoración en el techo, lo he visto mucho y quedan muy lindos. Por ejemplo, tú tomas una cartulina, como bien en los pliegos, y haces un solo copo, el tamaño de la cartulina, y haces alguno 10, para espacios que son bien grandes, cubre bastante y se ve muy bien. Entonces, tengo otro aquí. Cuando queremos hacer una flor de Pascua, lo que hacemos es que hacemos 5 piezas de esta, y la vamos uniendo de esta forma, hasta formar la flor. Y queda chulísimo también. Entonces, con la esfera que hicimos, lo que hacemos es, le perforamos una de las puntas del copo, o le hacemos una aberturita, y colgamos la bola. Podemos utilizar, voy a utilizar hilo transparente. Y porque esto no es estética y demás. Exactamente. Lo voy a introducir por aquí. Ay, los angelitos, Dios mío. Jenny Cabrera, ve organizando el angelito de nosotros. Deben haber más diablitos que angelitos. De que todos son diablitos. Muy bonito. Muy bonito. Me lo imagino, como tú mencionabas ahorita, con papel plateado, dorado, y la decoración de la bola de Navidad, que también vaya acorde. Muy, muy chulo. La verdad es que es una opción bien interesante ahora para Navidad, para las decoraciones, como bien decía Clarisa, a los diferentes eventos, para reciclar, y para que usted pueda personalizar la decoración de su casa este año. Hacerlo más a su estilo. Si usted no encuentra los adornos que usted quiere en la tienda, del color que usted lo desea, pues usted también se las puede ingeniar con esos tips que nos dio hoy Clarisa. Clarisa, tus redes sociales para los televidentes de Con el Consumidor. Sí, Instagram y Facebook pueden conseguirme como Clarisa Carmona y también Clarimar Event.